hola amigos de youtube hola bienvenidos a mi todos mis suscriptores les agradezco bueno como siempre les voy a recordar suscríbanse así y activen las notificaciones para que llegue el aviso de cuando yo tengo un nuevo tutorial hace poco había subido un mini tutorial en cámara rápida de cómo yo hice esta foto como empecé desde dónde partí cuál fue el final el resultado final como hice la edición bueno debido a esta fotito varios me pidieron y solicitaron si no podía hacer un tutorial cámara lenta de cómo yo cambié el fondo si se dan cuenta desde donde yo partí tenía un fondo bastante rústico no tenía un fondo infinito no tenía una buena cortina blanca entonces yo me arreglé una sábana vieja que tenía que está bastante arrugada bastante marcada entonces bueno varios me consultaron cómo hiciste para desde ese fondo esa textura tan tan despareja llegará al color y el fondo liso del azul por ejemplo esta foto bueno yo me comprometí a hacer el tutorial en cámara lenta de cómo cambiar el fondo en un caso como este desde el cual partimos de una textura fea horrible así que bueno vamos manos a la obra y y bueno empiezo a compartir cómo hice cómo logré cambiar el fondo aclaró solamente voy a mostrar cómo cambiar el fondo nada más todo todo el proceso posterior ya lo está subido en el videito de cámara rápida acá en youtube así que bueno muchachos empiezo lo primero que voy a hacer es seleccionar al sujeto para aislarlo del fondo como lo hago yo siempre utilizo de lo que más cómodo me queda herramienta de selección rango voy a ir pasando de manera rápida también voy a seleccionar la mesa por eso quiero incluir cuando vaya a estar a separar del fondo voy arrastrando el mouse y photoshop de manera automática va detectando los bordes y va haciendo la selección bueno ya tengo una primera selección voy a volver a pasar por aquí me dejé un pedazo de botella afuera otro pulito por aquí y ahora presionando la tecla alt fíjense que el circulito tiene como una cruz que es el signo más yo si presión 3 tecla alt como en el circulito paso a tener una línea horizontal que es el signo menos con esto voy a arrastrar aquí en el medio y por aquí perfecto no me voy a detener en detalles porque los detalles los vamos a hacer vamos a corregir en otro sector por ejemplo arriba tengo un botoncito que cuando yo activo esta herramienta se me activan estos dos que dice uno seleccionar sujeto y el otro seleccionar y aplicar máscara vamos a ir al segundo seleccionar y aplicar máscara vamos a hacer un zoom en la imagen y vamos a tomar el pincel del medio que dice pincel para perfeccionar bordes voy a achicar un poquito el tamaño porque quiero pasar bien sobre el borde la superficie y el contorno el sujeto que en este caso soy yo haciendo payasadas y voy a empezar a pasar por todo el contorno vamos a ir pasando fíjense como va empezando a incluir los pelitos que no estaban seleccionados aquí pasando y levantando el lápiz o el mouse yo estoy utilizando una tableta gráfica entonces estoy pasando el lápiz para tener mayor precisión en el trazo pasando por sectores y voy levantando para que no el buffer o memoria de la computadora no se llene en el mismo ciclo eso es donde photoshop no me resuelve del todo bien así que yo voy a forzar acá en esta línea el tercer pincel es para agregar o para restar de manera arbitraria voy a achicar voy a tomar el pincel de restar hacer menos y yo voy pasando y voy restando voy restando todo sobre la máscara voy restando selección así mismo si tomo positivo puedo agregar en la máscara depende de lo que yo tome voy a ir hacia arriba un poquito voy a agregar acá de manera arbitraria un poquito más de intensidad en la selección sobre la máscara porque si no se me va a ver como traslucia esa parte bueno ahora yo voy a terminar de hacer toda la selección en el cuerpo también pero vamos a acelerar la cámara para que el video no se ponga tan denso tan lento y 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 ahora terminamos ya de pintar con el pincelito de sumar de manera arbitraria y lo que vamos a hacer es vamos a decirle que nos envíe esta selección a podemos una selección con las linitas pinceladas o si no a una nueva capa yo le voy a decir que todo esto me lo sume a una nueva capa ok y vamos a ver como ya tengo mi nueva capa con la selección hecha voy a activar la capa de anterior siempre por defecto esta herramienta de perfección de bordes me visualiza la capa anterior yo ya tengo a mi ser completamente separado del fondo lo que voy a hacer ahora para trabajar sobre el fondo es hacer una copia por las dudas me voy a caer con un backup abajo y vamos a laburar o trabajar solamente con esta capa copia para helio vamos a utilizar la selección que hice arriba la voy a activar y voy a hacer control de sobre la capa activa la selección quito la visualización yo estaba parado sobre la capa de abajo así que ya estoy tengo la selección sobre la capa anterior que voy a hacer voy a venir a la herramienta edición y rellenar según el contenido según el contenido y lo que le voy a decir a photoshop es que me rellene según el contenido que tiene todo el entorno toda la selección del sujeto voy a tratar es de borrar la persona del fondo recuerden que yo si borra la persona acá arriba tengo la selección de una persona la capa con un backup de todo muy bien nos ha resuelto de una manera satisfactoria la herramienta rellenar ahora lo único que falta es empezar a quitar todo el contorno yo lo voy a quitar con el y a probar con el herramienta de pincel corrector puntual vamos a ver como se comporta lo podemos hacer de varias maneras esta es una muy bien lo estoy quitando voy a cambiar ahora voy a trabajar con la herramienta parche este manchón voy a seleccionar y le voy a decir que me tomé de aquí textura toda esta parte perdón control z vamos a volver a seleccionar vamos a trabajar un poquito sobre las arrugas no vamos a tratar de que quede esto perfecta la textura ni nada por el estilo sino que vamos a más o menos pulir pulir toda esta diferencia de superficie pulir toda esta diferencia la superficie pulir Tengo que tratar de no enganchar el borde Ya mas o menos va quedando nuestro fondo Con un tono y textura un poquitito mas uniforme que el original Esto yo lo hago así, lo hago perfecto porque no voy a trabajar con un color de fondo sólido Entonces como voy a tener un poquito de transparencia Tengo que tratar de que mas o menos la superficie original Tenga una superficie Digamos Algo uniforme No tan dispar Bueno Ya tenemos nuestro fondo Limpio Entre comillas Lo que voy a hacer es voy a seleccionar toda esta parte blanca Donde no tengo píxeles en la fotografía Y voy a hacer edición Herramienta nuevamente rellenar según el contenido Siempre tarda un chiquitín Esto se debe a que yo tengo un pedazo sin informaciones Porque yo reencuadre Y no había mas Más información de ese lado Yo quise encuadrar al medio entonces En la toma original la había encuadrado mas a 100 tercios Después veo y me arrepiento Y bueno No hay problema porque Yo puedo rellenar Ya sabiendo que voy a tener una superficie bastante uniforme Acá voy a agregar selección con el lazo poligonal Con la tecla shift De nuevo Permita rellenar según el contenido De nuevo Permita rellenar según el contenido Perfecto de seleccionar vamos a hacer una capa nueva vamos a muestrear color de aquí arriba y voy a pintar con ese color tengo acá este color seleccionado voy a hacer herramienta nuevamente rellenar color frontal y chiquen como ya relleno todo voy a quitar un poquito de opacidad de una opacidad al 70 por ciento para que se vean un poquito las diferencias para que no quede chato el color plano bueno entonces ahora le vamos a agregar ruido a esta capa que pintamos el color que mostrábamos de arriba es agregar un ruido de una cantidad de 3 por ciento ahí está 2,96 es lo mismo le voy a agregar una distribución uniforme y monocromático listo yo ahora voy a activar la capa donde tengo la selección con el recorte del sujeto ya empieza a aparecer y lo que voy a hacer porque las selecciones aún yo perfeccionando el borde no quedan perfectas como yo me guardé un backup de toda la foto completa le selecciono todo fíjense que tengo todo el pelo perfecto voy a poner una mascarita de capa por aquí y vamos a hacer aparecer perdón no sobre el sujeto la mascarita de capa la voy a poner acá en el fondo yo voy a primero voy a seleccionar con control ambas capas voy a hacer un grupo le voy a poner la máscara con una con un pincel negro voy a pintar sobre la máscara blanca para borrar parte de ese grupo de capas para que aparezca el pelo que está por debajo voy a hacer que aparezca el pelo que está por aquí en esta parte de la foto la herramienta de selección y luego la de perfección de bordes a veces no resuelven los detalles más pequeños yo voy a hacer que aparezcan pelitos de la foto original que la selección no me pudo traer de aquí para afuera no voy a poder traer nada porque tengo esto arriba esta capa arriba pero si hacia adentro voy a empezar a descubrir lo que estaba en la capa backup que tengo yo por eso para empezar a perfeccionar la textura en el fondo cree una copia de esa capa voy a empezar a ver lo que tenía abajo aquí no me voy a corregir vamos a pasar por este contorno como van apareciendo más pelitos de la barba la oreja también algunas veces cuando pega la luz la selección no es perfecta no es perfecta no es perfecto el recorte de la figura con respecto al fondo nuevo la oreja creo que ya está bastante bien el cabello voy a chequear un poquitito todo el tema de la botella esta parte de aquí voy a llenar también el borde de la botella ya estoy trayendo estoy haciendo agujeros con el lápiz negro, en la máscara blanca para borrar todo el fondo que yo creé y que aparezca el fondo original como utilicé muestra del mismo color no hay mucha diferencia y no se nota trabajé con esa base de gris que tenía en el fondo hasta puedo recuperar los pelitos del brazo que la selección no me ha tomado esto es a gusto, puedo no tomarlos puedo decirle que no, tampoco puedo tenerlos por ejemplo, puedo volver para atrás si pinto con blanco, vuelvo a hacer aparecer en la máscara, todo lo que yo tenía abajo que era el fondo nuevo que trabajé creo que no los voy a tomar no voy a quedar sin esos pelitos que quedaron muy desparejos ahí está vamos a achicar la imagen y ahora lo que vamos a hacer es ir a capas de ajuste y seleccionar color uniforme vamos a elegir un color en esta capa de ajuste yo me voy a quedar por acá por el azul tirando un poquitito más a cian me encantan los cianes voy a subir un poquitito más ahí yo después lo puedo cambiar al color así que no se hagan problema voy a tirar un poquitito al gris luego arriba de esta capa de ajuste de color uniforme voy a crear una capa nueva voy a tomar el color frontal y lo voy a aclarar un poquito y voy a tirarlo hacia el cian si no es más fácil puedo con el gotero lo voy a estirar acá así no tengo que andar calculando a ojo y selecciono por aquí hacia el blanco pero no blanco entonces voy a hacer un punto con la opacidad al cien por ciento y el flujo también voy a hacer un punto acá no se ve porque esta capa pero acá está el punto y que voy a hacer voy a checar la imagen y que voy a hacer con ese punto no? que pregunta voy a ir a edición transformar escala y lo voy a agrandar voy a agrandar debe ser un punto de luz como una viñeta al revés un poquito más grande aceptar y ahí fíjense que yo visualizo la capa de la selección para disimular un poquito con esta viñeta tema del pelo medio porque si no se notan pequeños halos de luz yo con esto voy a dar un poquito más de luz en el fondo voy a agrandar un poquito más todavía aún más para que llegue hasta arriba el punto de luz ahí está con esto disimulamos bastante esos pequeños errores de selección que ya son mínimos no me voy a andar completando y lo mejor es resolver con una viñeta de luz porque generalmente también en iluminación trabajamos con un flash atrás iluminando al fondo entonces vamos a simular eso que hago luego de esto voy a pararme en la última capa que es donde tengo el sujeto separado y voy a ir a enfocar un poquito la parte de los pelos más o menos en una intensidad del 40% machico el pincel crear enfoque para simular esa nitidez que no tienen los recortes no porque hay una parte de los pelos un poquitito por acá perfecto creo que ya tengo casi terminado voy a oscurecer un poquito ahí en cualquier estadio puedo cambiar color el fondo así un poquito más oscuro y bueno más o menos ya tengo logrado el color después en las etapas siguientes también se añadió una viñeta que también simula bastante que es una estampa control alt shift e o command alt shift letra e para aplicar una viñeta y vamos a ver cómo ese fondo toma un poquito más de vida obviamente falta en la edición alargar a cada parte de la mesa falta aplicar el 2-cham burn a lo que es la cara resaltar brillo luces acentuar y demás corregir luces que han rebotado fuerte en el brazo y demás pero bueno eso es parte del tutorial anterior perdón que estalla en mi canal de youtube así que yo los invito a suscribirse nuevamente y a revisar todos los videos que tienen ahí gratis para seguir aprendiendo así que bueno los dejo por hoy les mando un abrazo fuerte cuídense respetemos la cuarentena y bueno y ojalá que salgamos pronto de todo esto hasta luego amigos chau chau